Tiro, no me puedo ir, y no me puedo ir porque otra vez los altos niveles de contaminación obligaron a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a mantener mañana la contingencia ambiental. Otra vez habrá restricción a la circulación para los vehículos que vemos en pantalla. Esta noche se prevén algunas lluvias ligeras en el Valle de México. Vamos a ver si mañana cambian las condiciones meteorológicas. Gracias, gracias, Claudia. David.